Hola, feliz día amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. ¿A cuánto no nos gusta un dulce? ¿A cuántos probablemente siempre necesitamos alguna herramienta, algún alimento que pueda saborizar básicamente esas bebidas, esos postres y por qué no algunas comidas, algunos aderezos de ensaladas inclusive. El sabor dulce está en nuestras vidas y evitarlo probablemente puede desencadenar algunas otras cosas no deseables, en lo cual por supuesto además podemos caer en excesos calóricos. Vamos a hablar de la miel, de las bondades de la miel diabetes y para eso me acompaña el ingeniero quípico Teófilo Menecini, CEO de Amor y Miel, para hablar de, no solamente de este extraordinario producto, sino hablábamos fuera del aire un montón de cosas. Así que bienvenido a la tizana nuevamente, tu casa y bienvenido a Globovisión. Muchas gracias doctor, muchas gracias nuevamente a la tizana. Y bueno, sí, hoy en este espacio de beneficio a la salud vamos a conversar un poco sobre la miel de abeja, los beneficios que trae y los responsables de poder poner esto en nuestras mesas. A ver, quiero mencionar brevemente Teófilo, cómo es ese proceso de extracción y cómo es ese proceso de producción de la miel. Sabemos que hay un tema de polinización importante que vamos a detallar más adelante porque nos acaban de dar más tiempo, pero más o menos cómo ocurre esto, de dónde viene esto más allá de la abeja, cómo se produce todo este proceso resumido brevemente. Sí, bueno, en la hermosa labor de la apicultura, nosotros se trabajan las colmenas, que son las cajitas, que normalmente la gente las conoce como las cajitas, donde están los panales de miel. En el proceso de extracción simplemente el apicultor va, hace la cosecha, existe un cuchillo de superculador porque la miel tiene que cosecharse cuando ya está totalmente operculada, que es cuando ya tiene la capita, la que la gente conoce como polen. Y luego en un proceso sencillo de centrífuga, domingo, pagan las paredes y ahí obtenemos la miel, una miel relativamente cruda. Lo importante de la industrialización y las diferentes presentaciones que podemos tener de este producto no solamente te da la versatilidad de consumo, sino además también presentas otras opciones a los consumidores. Sí, bueno, nosotros desde la empresa Productos Morimiel, la idea es motivar la innovación con respecto a la miel. Normalmente la miel se ha utilizado para problemas de salud, cuando la miel tiene una versatilidad en la parte gastronómica, en la parte de coctelería, pero impresionante. Y lo que estamos es motivando a todos nuestros apicultores, nuestros colegas, mi padre, todos mis familiares, a que la miel pueda tener otra trascendencia en la parte alimenticia y en diferentes partes, inclusive de la industria. Hoy en día estamos trabajando bastante con la industria, domingo. Fíjense, algo importante. Normalmente una cucharada de miel tiene alrededor de 64 calorías, 17 gramos de azúcar o de sabor dulce para nada despreciables, básicamente de fructosa y de galactosa, que puede inclusive inhibir algunos procesos desde el punto de vista biológico, pero también endulzar de manera natural porque es un producto previamente industrializado bajo otro esquema como acaba de explicar Teófilo. Es importante también entender los efectos antituxígenos, es decir, cómo inhibe los procesos de espectoración o de aumento de secración a nivel respiratorio y se usa. Es un excelente alimento para el alivio de la tos. También tiene una actividad importante desde el punto de vista bacteriostático, con lo cual consumir miel estimula nuestro sistema inmunológico para permitir que las infecciones tiendan a disminuir. Es rico en flavonoides, en febenoles. Sin duda alguna es un extraordinario producto desde el punto de vista nutricional. Toda esa versatilidad, toda esa cantidad nutricional o esos beneficios o bondades nutricionales que tiene Teófilo, ¿cómo lo han llevado ustedes al mercado? Porque bien hablabas de esa versatilidad. ¿Dónde, según Amor y Miel, se puede usar miel? Bueno, fíjate, es importante destacar que como comentabas anteriormente, la miel no solo es rica en antibióticos, antisépticos, antiespasmódicos. La idea es crear desde la apicultura diferentes formas o versatilidades para la miel. La mezcla de estos productos apícolas son beneficiosas, tenemos resultados positivos en el tema de la gastritis, profesor, en el tema de los problemas de infertilidad, lo conversábamos fuera de cámaras. Y la idea es que los podamos cada vez ir innovando en la aplicación. Muy pronto vamos a estar ofreciendo una variabilidad de productos en diferentes redes de farmacia para que la gente pueda utilizar y ver a la miel, no solo en la parte medicinal, sino sobre todo en la parte gastronómica, apoyando sobre todo a nuestros apicultores que son los responsables de esto. Yo he dicho hace un momento que definitivamente la cantidad de dulce o la cantidad de azúcar, inclusive la cantidad calórica, puede ser muy simil entre una cucharada de azúcar blanca, azúcar morena, miel, panela, papelón o piloncillo. Pero ahora bien, ¿es lo mismo azúcar que miel? No, definitivamente no, sobre todo por la estructura molecular, la forma de aprovecharla. Por ejemplo, una persona diabética no se le recomienda el consumo de azúcares, la miel es rica en azúcares, glucosas y fructosas, pero su estructura molecular es muy fácil de ser digerida. Su digestibilidad y su metabolización es totalmente diferente. Totalmente diferente, está mucho más disponible para el organismo y ofrece más beneficios. Hay una gran cantidad de beneficios que aún no conocemos, Domingo. Ojo que no estamos diciendo, teófilo, que el paciente diabético debe consumir miel. A ver, lo importante es tratar de desmitificar los alimentos, que es uno de los fundamentos básicos de alimentación y bienestar, inclusive. ¿Por qué? Porque en esa metabolización el pico glicémico bajo la miel es totalmente diferente. Mientras el pico glicémico por azúcar refinada puede alcanzar el 90 al 95% del valor glicémico base, en el caso de la miel es solamente el 15 al 20% de ese valor. Significa que si usted cuando consume un alimento su glicemia puede transportarse en alrededor del 95% más con azúcar refinada, con la miel es alrededor solamente del 15 al 20%. Entonces es un fundamento para los pacientes diabéticos si tienen cantidad de azúcares simples como este controlado para poder saborizar y por qué no endulzar sus comidas. Hablábamos fuera del aire las diferentes presentaciones que nos trae desde el día de hoy. Y además por qué inclusive desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la comercialización, pudiesen parecer unos más negativos a los ojos del consumidor que otros. Quiero que me expliques brevemente lo que tienes acá. Sí, justamente hablando de desmitificar cosas, hay un mito que está muy arraigado en nuestro país, es el tema de la cristalización. El día de hoy te traje, domingo, esto que es primero el tema de las colorizaciones, las diferentes... Es importante, vamos a resaltar esto, por favor. El tema de la colorimetría que tiene la miel de abeja. Esta es una miel clara de flor de tara, por ejemplo, tenemos una miel más clara, esta es una miel más oscura, esta es miel de flor de mango, esta proviene del estado Anzuate y esta proviene del estado Cogedes. De hecho, este es más rico en hierro. Existe el primer mito que indica que esta miel está hecha a base de papelón. Y ese tipo... Por su color oscuro. Por su color oscuro. Y en realidad depende exclusivamente del tipo de flor que le iba la abeja para obtener este color de la miel. Otro de los mitos que tenemos es la miel cristalizada. Es muy probable que en su casa... Cuando la miel está cristalizada es básicamente azúcar o está obviamente adulterada probablemente. Sí, se transformó en azúcar, decimos en nuestras casas. Ocurre esto. Esto que vemos aquí no es de hecho azúcar. Esto es un proceso bioquímico natural de cristalización de la miel. La miel que es 100% pura se cristaliza. Esto es garantía de pureza de la miel de abeja. Y esto, bueno, ha traído consecuencias de que en gran parte de nuestros apicultores en nuestro país ha tenido que someterla a temperatura. Pero el someterla a temperatura domingo hace que le queme las enzimas. Entonces vamos a tener una miel que sabe a miel, que parece miel, pero que no tiene las propiedades de la miel. Lo que queremos es ir culturizando a toda nuestra población, a todos los excelentes consumidores venezolanos. Que de hecho la miel cuando está cristalizada es porque es 100% pura. De hecho en otros países... Fíjate que yo les decía hace un momento que la capacidad de metabolización de la miel probablemente va a incidir solamente en 15, 20% de tubulario glicémico. Entonces cuando tenemos una miel cristalizada donde molecularmente se separa el hidrógeno del producto natural, biodisponible es, digamos, más alto. La biodisponibilidad es mucho más alta porque tienes la capacidad de sintetizar, de metabolizar de manera separada ambas cosas. Es decir, tanto la cantidad de agua como la cantidad del producto en sí mismo. Sí, claro. Y una posología que puede incrementarse. O sea, podemos consumir mayor cantidad de miel porque ya está biodisponible para la adquisición. Y eso es importante. Esos detalles son importantes de conocer. Sobre todo que una miel debe ser 100% pura para tenerla en nuestras casas. Bueno, se recomienda siempre consumirlo y comprarlo, adquirirlo directamente de los productores de la zona. Sí. Mencionabas algo fuera del aire. Conversábamos antes de entrar al maquillaje. Entonces, la importancia de las abejas. Quiero que menciones eso muy brevemente porque además me causó algo de ruido. Que no sabemos inclusive la importancia que tiene consumir miel de abeja desde el origen. Inclusive, no solamente para consumir miel, sino todo lo que nos llevamos a boca. Vamos a relatar algo de eso, por favor. Claro, fíjate. Una de las cosas importantes del consumo de miel es la importancia que tienen sus productoras, que son las abejitas. Correcto. Y sobre todo los productores que están aguas abajo. Eso es importantísimo. Hoy en día las abejas representan la polinización de más del 75% de todos los alimentos que se consumen en el planeta. O sea, cuando usted vea granos, cereales, frutas, el 75% de todo lo que usted tiene en su dispensa, en su mesa, es responsable de la polinización de las abejas. Por eso el consumo de miel, más allá de que traiga un beneficio directo a nosotros y un beneficio a esa profesión tan honrada como son los apicultores, también vamos a tener un beneficio para nosotros mismos como especie humana. Necesitamos conservar las abejas. Y una forma de conservar las abejas es comer miel. Es consumir miel porque apoyamos al apicultor que a su vez es el que está dedicado a la siembra de plantas, de flores, y a cuidarlas y a proliferar esta profesión. Me decías además que a través de Amor y Miel, obviamente como empresa, ustedes tienen una página web de apoyo a los apicultores que sirve además de mecanismo de información, de retroalimentación para que obviamente su función o sus procesos sean más versátiles, sean más efectivos. Cuéntame algo de eso. Sí, fíjate. Hoy en día desde Productos Amor y Miel apoyamos y creemos en lo que es fomentar el gremio de la apicultura, poder unirnos y esto es un mensaje a todos los apicultores en todas las partes del país. Amor y Miel en esta semana acaba de destinar una página web que se llama Api Venezuela, que está destinada exclusivamente para los apicultores. ¿Por qué? Porque existen muchos apicultores que tienen, necesitamos reestructurar los gremios, por ejemplo, estamos interesados en la reestructuración de los gremios, y utilizar la plataforma Blockchain, que es la mejor tecnología destinada para la apicultura, para que cada uno de los apicultores pueda tener accesibilidad a lo que es la trazabilidad de la miel. Otra de las cosas muy importantes de los apicultores es que necesitan información sobre cómo sacar los registros sanitarios de estos productos. A todos esos apicultores, todos esos que están allí detrás, que nos están escuchando, pues vamos a ofrecer, ya tenemos la plataforma digital montada, está a su orden, recuerde www.apivenezuela.com, vamos a tener cursos donde se le van a dictar información a los apicultores, cómo obtener el registro sanitario, cómo obtener los permisos, y poder ser una potencia a domingo en lo que es la producción y comercialización de miel. Recuerdo que nuestra miel es bastante exquisita y muy solicitada afuera, pero para ello necesitamos completar todos esos mecanismos, esas trazabilidades, y la invitación es la unión de todos los apicultores para que hagamos esto. Extraordinario, Teófilo, a ver, importante que rescatemos entonces lo esencial de todo esto, y es que si usted desea endulzar sus bebidas, desea endulzar sus comidas, aproveche la versatilidad de un producto natural, como es el caso de la miel, que te permite no solamente bondades nutricionales y beneficios que hemos descrito acá de manera detallada, sino además desmitifique los alimentos, no se quiten nada, no tiene que restringirse absolutamente de nada. Si sabe cuánto debe consumir, en qué momento hacerlo, cuál es su condición para poder hacerlo, pues por supuesto le va a permitir estar en confort, no solamente con su alimentación, sino además con todo lo que le gusta. Las redes sociales de tu empresa y por supuesto tus recomendaciones finales para nuestros televidentes, Teófilo. Seguro, estamos a través de arrobaamorimiel1.com, en nuestra página web también somos www.amorimiel1.com, y pues no dejen de seguirnos a través de la página web www.apivenezuela.com. El llamado es a todos los apicultores, a todos esos jóvenes que están interesados en este mundo de la miel, tenemos una biodiversidad excelente, Venezuela se presta para ello, y la invitación es a que cada uno de nosotros forme y hagamos crecer este gremio de la apicultura en nuestro país. Gracias Teófilo por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que a mí pueden seguirme por arroba domingoporras en Instagram, de allí los va a llevar al resto de las redes sociales para seguir compartiendo información de internet nutricional, que les sea de provecho. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de la tizana. Gracias.